RABILAK ¡NOSÉ! ¡NOSÉ! ¡NO SE! ¡NOSÉ! ¡NOSÉ! Odio Hacer windsurf La violencia Escuchar las olas en el mar La sirena De una ambulancia o de una policía Porque sé que pasó algo malo Coño No me veo haciendo ningún otro tipo de trabajo Aparte de hacer windsurf Creo que es ser médico Bienvenido al cielo Le dijera que nos uniéramos todos Para luchar por un solo motivo Que es llevar al país hacia adelante Que se termine la inseguridad La delincuencia y la pobreza La violencia Enquirí Una de las laterales Son las leyes Unidad Hoca V今年